El día de hoy pues les damos la bienvenida a su programa Viva Mejor. Les saluda la doctora Astrid Tager y el día de hoy trataremos sobre la primera consulta al odontólogo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para quién va enfocado? Obviamente para nuestros niños, para nuestra comunidad. ¿En qué momento tienen que llevar los padres a los niños al consultorio? ¿Y qué técnicas deberían ser utilizadas durante esta primera consulta? Para esto hemos invitado a dos grandes especialistas, amigas y colegas. Primero tenemos aquí a la doctora Carola Espinosa. Ella es graduada de odontología de la Universidad de Guayaquil. Especialista en odontopediatría de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Profesora del posgrado de odontopediatría de la Universidad de Guayaquil. Exsecretaria de la Asociación de Especialistas de Odontopediatría del Guayas. Y secretaria de la Asociación de Odontología Pediátrica Ecuatoriana. También tenemos con nosotros a la doctora Adriana Amado. Ella es docente universitaria de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Especialista en odontopediatría. Conferencista nacional e internacional. Y tiene un diplomado en pacientes con necesidades especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí en el programa. Vamos a hablar de qué es lo que es en sí la cita de adaptación o la primera cita odontológica o la cita de la amistad también llamada. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, lo que se busca en esta cita es que la visita al odontólogo sea una experiencia agradable. Para que el niño no sienta temor y después sea un buen paciente en sus siguientes necesidades de tratamiento odontológico que tenga. Dentro de esta cita de la amistad, ¿por qué se llama así? O sea, hasta cierto punto, ¿por qué le llamamos cita de adaptación o cita de la amistad? ¿Qué hace el odontólogo en esta primera cita? ¿El odontopediatra? Sí, lo que quisiera aclarar es que la primera cita para los niños tendría que ser necesariamente la del odontopediatra. Generalmente se lleva al odontólogo y es donde empieza el error porque muchos niños le tienen temor al odontólogo porque los padres le tienen temor al odontólogo y muchos odontólogos no les gusta atender niños. Ser odontopediatra nos prepara para atender niños de la manera correcta, tratarlos, atenderlos con paciencia, explicarles las cosas y llevar una secuencia de atención correcta. Claro, desde cero, para no crear este miedo. Para no crear miedo, a crear un buen ambiente siempre para el niño y una seguridad en el odontólogo. ¿Qué podría influenciar en el comportamiento del niño dentro del consultorio odontológico? ¿Qué influye en su comportamiento en general dentro del ambiente odontológico? Bueno, influye bastante como los papás hayan comentado con él la situación que va a vivir porque para el niño es una experiencia nueva. Es importante también que lo lleven a las primeras citas que no tenga dolor, que no esté con una emergencia, con su carita hinchada, con una molestia que no haya dormido la noche anterior. Es importante que el niño vaya cuando esté sano para hacer control y prevención. Siempre es la prevención, es muy importante porque a veces ya llegan al consultorio cuando ya el niño está, como dice Adriana, pues con la cara hinchada, con el cachete inflamado, por decirlo así. Dolor. Entonces ya cuando siento dolor, cuando ya no han dormido toda la noche los papás, entonces ahora sí el héroe es el profesional y el odontopediatra. Pero sin embargo, si lo llevamos en esta época, es mucho más traumático para ese niño porque ya estamos yendo a un proceso un poquito más invasivo. Sí, ya tenemos que hacer un tratamiento invasivo para calmar el dolor y aliviar esa molestia. Así es. Pero lo importante es que vaya a prevención para poderlo adaptar. Así es. Y evitar todos estos dolores porque yendo a prevención y yendo a controles periódicos no se van a presentar estos casos. Dentro de esta primera cita, ¿qué implementos o qué técnicas utiliza el odontopediatra para llegar al niño? Llega la consulta y ¿qué es lo primero que hago por lo general? Primero es recibir al niño. Tenemos que recibirlo nosotros mismos en la sala de espera para crear un ambiente cordial de amistad con el niño y de confianza. Nuestro paciente es el niño, nuestro paciente no es el padre. Siempre nos toca atender niños y padres. Es doble. Nuestra atención es doble, atender niños y padres. Pero nuestro enfoque tendría que ser siempre al niño. Tratarlo bien, como digo cordialmente, pasarlo a la sala de trabajo y empezar a explicarle todas las cosas que tenemos. Los equipos, lo que vamos a utilizar para que él cree confianza en nosotros. Poco a poco. ¿Y qué tanto influye el personal que tenemos en nuestro consultorio? Vamos, comencemos desde la recepcionista que está afuera. ¿Qué es la primera imagen que ve el niño? ¿Es la primera persona que ve el niño? ¿Qué pasa con estas personas si no tienen cierta afinidad con niños? El niño tiene que llegar y sentir un ambiente de familiaridad. Que la persona se dirige a él, se agacha, si el niño es muy pequeño, para hablar a la misma altura del niño y poderse comunicar. Las palabras y términos utilizados, pues el lenguaje que el niño lo entienda y que tenga confianza. Nadie le va a hablar en voz fuerte, nadie le va a tratar de dar órdenes, sino simplemente pues que la visita al odonto va a ser una experiencia muy agradable, como mágica. ¿Y cuál sería, de cierta manera, a este personal hay que capacitarlo para poder comenzar? Claro, completamente. Tienen que ser personas igual agradables y capacitadas para atender niños. Acá no tenemos asistentes dentales o educamos asistentes dentales o de ontopediátricas, la tenemos que educar nosotros mismos y tratar de que se maneje bajo el mismo concepto que nosotros lo hacemos. Siempre atender al niño, jugar con el niño, entretener al niño hasta que pase a la consulta con nosotros. Que haya una afinidad, porque el problema es que si tenemos a alguien en el recibidor que no aguanta a los niños, que no los soporta, que los manda a callar, que les dice se están moviendo, están jugando, entonces obviamente ya la criatura desde el momento de que llega la recepción ya está estresado. Porque dice, bueno, ¿dónde me han traído? Este lugar no es para mí. Y a veces esto ocurre en lugares obviamente que no están especializados para tratar a los niños. Sí, hay un televisor en la sala de espera, cuando hay un programa para niños, no adultos viendo cosas que los ponen tranquilos. Por ejemplo, también podemos brillar más adelante la decoración del consultorio. Desde el momento en que ingresa a la sala de espera, que vea un ambiente como de mágico, como de juego, que lo relaje y que nada relacionado exactamente con odontología. Para que él no esté con esa tensión de que está para una tensión. Exactamente. Y aquí hay un factor muy importante y que siempre, como dijo Carola, es otra persona que tenemos que también atender en nuestro consultorio y son los papás. ¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hacen los padres en los niños? ¿Qué tanto influyen en esta criatura? ¿Cómo cambia la personalidad del niño dependiendo también de la personalidad del papá? ¿Qué tan importantes son los papás en la consulta? Tenemos que ver el comportamiento del niño y de los padres, como decía. Sobre todo al momento de llenar la ficha médica del niño, la ficha odontológica, ver cómo se expresa, cómo se comunica con nosotros los padres. Muchos, muchos, la mayoría de las personas le tienen terror a los odontólogos. Somos el niño número uno. Y más a unos adultos que en esa época quizás no tenían al especialista que los tratara. Ya, entonces son experiencias previas malas, ya que les transmiten a los niños, sea porque las han tenido o sea que les dicen, te van a sacar un diente de juego y lo asustan al niño. Entonces, muchas veces tenemos que hablar con los padres para decirles, cómo se va a comportar el padre y si nos va a ayudar en la sala de trabajo o lo dejamos nomás afuera con consentimiento del padre siempre. Porque siempre el niño tiene que estar acompañado de un adulto. Y por ejemplo, ¿qué pasa con estos padres? Vamos a hablar primero de los papás autoritarios, de los que no me dejan conversar al niño ni por error, que los que contestan todos son ellos, que no me lo dan ni expresar. ¿Ellos deberían estar dentro de la consulta? ¿O qué deberíamos hacer con estos papás? Preferentemente no, pero hay que ser muy cauteloso al decirle a los padres, te voy a sacar, te voy a sacar para que me dejes trabajar. Así es, y también tenemos a los papás ansiosos, ¿verdad?